Ya de que no tienes lucha, no te vas a componer Ninjo mona malnacida, quieres hacerme a tu ley Conmigo te equivocaste, no nací pa' ser tu buen De poca y a veces nada, eres peor que un animal Ya no sé ni cuantos tienes, para tus ansias calmar Lo mismo sales con Poncho, con el primo, con Germán Estoy muy agradecido, muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste, usando preservativo El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido Qué mala suerte la mía chiquititita, me saliste defectuosa Por Dios que no te maldigo, esa es mi verdad sincera Lástima siento al mirar, que no tiene llenadera Estronaste a la carreta, también a la motosierra Para que me hago ilusiones, sé que no se va a poder Te saqué de las cantinas, para hacerte mi mujer Pero la perra es huevera, y no se va a componer Estoy muy agradecido, muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste, usando preservativo El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido Voy a quitarme el sombrero, pa' cantar este corrido Se lo dedico a un valiente, a un gallo reconocido Adolfo y Eva por nombre, me reservo su apellido De Michoacán a Jalisco Esos son sus correderos Mueve pura carga fina Esa que deja dinero, los retenes no lo asustan Nunca se le arruga el cuero El penal de Puente Grande, un tiempo fue prisionero Más le pelaron los dientes, no pudieron detenerlo Astruciales sobre el gallo Para burlar al gobierno Para que un negocio dure, no son muy buenos los socios Tampoco ser presumido, eso lo asegura Adolfo Tienes que usar la cabeza, para que dure el negocio Ya con esta me despido El corrido ha terminado Sonriendo nos dice Adolfo, con su sombrero de lado Es mejor andar solito, que andar mal acompañado Música Música Toma este anillo que tiene, mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años, tú me has olvidado No te lo quites yo Es recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Música Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Música Ay chaparra Música Tú sabes Música 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 tu dolor, para que sepas lo que hiciste tú conmigo, y también lleves en tu mano el corazón, si a mí me diste donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios porque yo no. Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos, podré mirarte arrastrando tu dolor, para que sepas lo que hiciste tú conmigo, y también lleves en tu mano el corazón, si a mí me diste donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios porque yo no. Cuando me mueras, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están. Y al mirarlos, tan lindos y bellos, nunca, nunca los se ve olvidar, nunca, nunca los se ve olvidar. Ojos negros, de chinas, pestañas, que enloquecen a todo mi amor. Yo por ellos, yo por ellos, daría si pudiera, alma, vida y también corazón, alma, vida y también corazón. Yo sé bien, que tus padres no quieren que a tus rejas, me acerque a cantar. Anda y diles que no me lo invidan, porque al cabo no te de olvidar, porque al cabo no te de olvidar. Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están. Y al mirarlos, tan lindos y bellos, nunca, nunca los se ve olvidar, nunca, nunca los se ve olvidar. Palomita, que vienes herida de las manos de un buen cazador. Anda y dile, que oculte sus armas, mientras duerme y descansa mi amor, mientras duerme y descansa mi amor. Ya me voy, me despido, llorando sabe Dios, si te volveré a ver. Yo no pierdo la dulce esperanza, de estrecharte en mis brazos mujer, de estrecharte en mis brazos mujer. Yo no pierdo la dulce esperanza, de estrecharte en mis brazos mujer. ¡Echale sentimiento! ¡Morra! ¡Morra! Por las venas de mi padre, le corre la sangre, lo mismo que a mí. Sangre del indio que ama, que llora y que calla y que sabe sufrir. Entre espinas de nopales, nacieron mis padres, y ahí nací yo. Dejaron todo por darme, lo que ya más tarde la vida me dio. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo estrechón. ¡Muuh! 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 ¡Mi hermanos también llevan, la sangre de indio, como llevo yo! ¡Muuh! 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 Mis hermanos también llevan la sangre de indio, como llevo yo, Yo le pinto la tierra, la tierra que tanto mi padre labró. El indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel. Gracias a Dios es mi padre lo que yo he heredado, ser indio como él. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No emisiono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. ¡Que me duela! ¡Ah! Dicen por ahí, el amor que yo tenía me ha robado hasta la vida y me temo sea verdad. Dicen por ahí, que una vez grité a la gente, no me importa lo que piensen, yo la quiero y la he de amar. Todo pasó, no sé por qué lo harían y aunque mucho la querían, ya no quiso regresar. Voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas o hasta que me acaben ellas, no me importa qué más da. Voy a seguir con la cruz a mis espaldas, voy a hacer por olvidarla y aunque sé que es por demás. Voy a tomar, le voy a tomar, le voy a dar, brinda suelta mi destino, que le escoja el buen camino, o al abismo vaya a dar. No lloraré, es inútil nada gano, si la sigo recordando, es mejor que vuelva atrás. Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas o hasta que me acaben ellas, no me importa qué más da. Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas o hasta que me acaben ellas, no me importa qué más da. Ya todo se me acabó, no me puedo resistir. Si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir, yo voy vagando en el mundo sin saber a dónde ir. Los años que van pasando no me canso de esperar, y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar, para qué seguir sufriendo si nada puedo lograr. Las nubes que van pasando se paran a lloviznar, parece que se sostienen cuando a mí me oyen cantar. Las notas que estoy cantando me nacen del corazón, y con todo sentimiento las pongo en esta canción, para ver si así descansa este pobre corazón. Los años que van pasando no me canso de esperar, y hay veces que estoy cantando mejor quisiera llorar, para qué seguir sufriendo si nada puedo lograr. Las nubes que van pasando se paran a lloviznar, parece que se sostienen cuando a mí me oyen cantar. Cuando a mí me oyen cantar, se paran a lloviznar, parece que alegran mi alma con su agua que trae en el mar. A dónde vas mujer ingrata, no te importa mi pasión. No es posible que te vayas, si me robaste el corazón. A dónde vas mujer ingrata, a esas noches sin final. Hallarás solo desgracias, hallarás solo desgracias, sin más dicha que llorar. A dónde vas amor de paso, me hace falta tu presencia. Tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. A dónde estás amor de paso, me dejaste un gran dolor. A dónde estás, te extraño tanto, me rompiste el corazón. A dónde vas amor de paso, me hace falta tu presencia. Tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. A dónde vas amor de paso, me hace falta tu presencia. A dónde vas amor de paso, me dejaste un gran dolor. A dónde estás, te extraño tanto, me rompiste el corazón. Quiero agradecer a mi padre querido. Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas que me dio el Señor. Es el mejor padre, es mi mejor amigo. Es como la voz con puro corazón. Llevo muy presente todos sus consejos. Como caminar siempre con humildad. Con la frente en alto y vivir con respeto. Como al día de suerte, mil gracias papá. Es tan feliz que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre. Que sabe sufrir y también sabe amar. Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos. Lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos. Por enseñarme el camino a vivir con dignidad. Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo. Te doy mil gracias papá. Hemos compartido triunfos y fracasos. Hemos sonreído y llorado también. Me enseñó a vivir lo bonito del campo. Ni el otro lado, barato de ser mi mejor amigo. Ya con mi orgulloso pasó su niñez. Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Se habla de Michoacán, se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras no hay otros que sean cobardes A los hombres de la sierra lo mejor es no buscarle Hay otro, hay otro gobierno, quema muchos sembradíos Pero yo como si nada no lo da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las sierras Michoacán, muchos han hecho volcuras Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero, que los vuelos la consuman El gobierno de Michoacán ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados y apachinga ni te peque Para entrar a cualcomán es de pensarlo Muy cerquita del agua que pasa un zancudo volando Al topón que tienen miedo, saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos de los cuernos disparando Adiós sierras Michoacán, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Nací con suerte rey, y esa es cosa del destino Y aunque no sueño por ver, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, un rinche lo traigo en la sangre De ritmo y soy jugador, y nunca desierto a darle Maldito para el amor, es mi herencia de mi padre En este mundo disfruto, de los mejores placeres Y esta día yo la vivo, como la viven los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres A mí no me vencen sueños, ni me hacen las desaladas Porque si ahorita yo me cuentan, cuando ando yo en la parranda Y por nuestra bolilla, hay de adiós, te vendo mi alma En este mundo disfruto, de los mejores placeres Y esta día yo la vivo, como la viven los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Y esta día yo la vivo, como la viven los reyes Cuanto pagaste por su cariño, cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo, no lo costa más no poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer Quieres en realidad el motivo por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse y muy pronto perder su dolor Lo que si me di cuenta mi amigo, venía muy devaluada el amor Quiero entender pues a las mujeres, que hay que hacer para ser más feliz Egoístas con lo que ellas quieren, porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos, que hacen la vida muy feliz No hace falta un regalo costoso Fue de más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen vestido Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pasiones Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te has puesto Ya no duermes Ni por todo el dinero del mundo No duermes El amor No duermes La traición y el maltrato se pagan No duermes La traición y el maltrato se pagan Es un disco amarillo, con una ofrecia y con cariño Es un disco amarillo, con una ofrecia y con cariño Pero yo la cara ya recibí, diciendo que ya no había fallecido Pero yo la cara ya recibí, diciendo que ya no había fallecido Marili que era tan buena, todo el mundo la quería Marili estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, de que sufrí la muerte de ella Para mí no existe la alegría, de que sufrí la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, eso yo le pido, para que sea en el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 las notas que estoy cantando me nacen del corazón y con todo sentimiento las pongo en esta canción para ver si así descansa este pobre corazón los años que van pasando no me canso de esperar que hay veces que estoy cantando mejor quisiera llorar para que seguir sufriendo si nada puedo lograr las nubes que van pasando se paran a lloviznar parece que se sostienen cuando a mi me oyen cantar cuando a mi me oyen cantar se paran a lloviznar parece que alegran mi alma con su agua que trae en el mar ¿A dónde vas mujer ingrata? no te importa mi pasión no es posible que te vayas si me robaste el corazón ¿A dónde vas mujer ingrata? a esas noches sin final hallarás solo desgracias hallarás solo desgracias sin más dicha que llorar ¿A dónde vas amor de paso? me dejaste un gran dolor me hace falta tu presencia tus caricias y esos besos que llenaban mi existencia ¿A dónde estás? ¿A dónde estás amor de paso? me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? te extraño tanto me rompiste el corazón me rompiste el corazón me hace falta tu presencia me hace falta tu presencia tus caricias y esos besos que llenaban mi existencia ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás amor de paso? me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? te extraño tanto me rompiste el corazón quiero agradecer a mi padre querido con todas las fuerzas con todas las fuerzas que me dio el Señor es el mejor padre es mi mejor amigo es un bomba voz con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos como caminar siempre con humildad con la frente en alto y vivir con respeto como haría de suerte mil gracias mil gracias papá es tan feliz que ese hombre es mi padre por nada del mundo te voy a fallar doy gracias a Dios porque llevo tu sangre que sabe sufrir y también sabe amar por enseñar por enseñarme por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos lo hacías lo hacías con tanto cariño al igual que a mis hermanos por enseñarme el camino a vivir con dignidad por ser mi mejor amigo por ser mi mejor amigo te doy mil gracias gracias papá hemos compartido triunfos y fracasos hemos sonreído y llorado también me enseñó a vivir lo bonito del campo que el nombre orgulloso pasó su niñez estoy tan feliz que ese hombre es mi padre por nada del mundo te voy a fallar doy gracias a Dios porque llevo tu sangre que sabe sufrir y también sabe amar del corazón ¡Aldo es un canción! ¡Ay, chmá, chmá! ¡Mora Moreno, Tommy, bullfue! ¡Bombra! se habla de Milloacán se habla con palabras grandes será porque en esas tierras no hay hombres que sean cobarde a esos hombres de la sierra Y lo mejor es no buscarle Hay otro, hay otro gobierno Quema muchos sembradíos Pero yo como si nada No me da sueño ni frío Dicen la tierra es muy grande Tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas Muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas Bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero Que los mueros la consuman Hay que mandarte cinco de mota Una trompa moneda salva ojo De lo que está pasando El gobierno y yo atano Ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados Y a pachinga ni te peque Para entrar a cualcomán Es de pensar los veces Muy cerquita del agua que Pasan zancuro volando Al topón que tienen miedo Saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos De los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas Ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha A disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron Así son los michoacanos Nací con suerte rey Y esa es cosa del destino A disfrutar lo ganado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.